Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com En este video te voy a hablar acerca de cómo redactar textos para internet Porque internet, bueno, y no solamente para internet, sino para cualquier parte donde se necesite un texto Es decir, un correo electrónico, una publicación en redes sociales, un panfleto, que se yo Cualquier cosa que necesite de un texto, pues se deberían de tener en cuenta unos principios Vamos entonces a hablar de ello Y a partir de acá, pues entonces ya tú puedes escribir ese texto para tu sitio web, para el correo electrónico Y también para tu publicidad ¿Qué es lo que siempre ha sucedido? ¿Cuál es el error entonces? Empezamos hablando de eso Del error que está sucediendo desde hace muchísimos años con los textos en internet Que es un montón de cosas obvias Cosa que todo el mundo ya lo viene viendo desde hace por ahí 80 años Desde los años 40 o 20 que se vienen redactando textos en libros y en publicaciones y en previstas Y todo el mundo siempre dice absolutamente lo mismo Y más en internet eso se nota demasiado Seguramente han escuchado alguna publicación con un texto que diga Nuestra comida ofrece un exquisito sabor Eso es obvio porque nadie va a decir Nuestra cocina ofrece un exquisito hediondo, que se yo No funciona así Entonces todos van a decir exquisito sabor Por lo tanto es un texto repetido hasta el cansancio Como se dice ya no podemos más con un texto Con un texto más que diga lo mismo Y internet está lleno de eso Entonces Bueno no necesariamente Cosas obvias que todo el mundo ya sabe Con un poquitico de análisis Si tú te pones a analizar un texto Y dices ¿Pero qué me estás diciendo? Si eso pues yo lo entiendo con un poco de análisis Sistemas de seguridad Nuestro sistema de seguridad te protege en contra De... Te ofrece una mejor seguridad ¿Si? ¿Qué me estás diciendo ahí? No me estás diciendo nada ¿Si? Entonces hay que tener en cuenta eso Cuidado con esas cosas obvias Porque en un texto en internet o en alguna parte El cerebro se apaga tan pronto de un texto Con una cosa obvia O que todo el mundo está repitiendo ¿Si? Queremos darte el mejor servicio ¿Si? Repetido hasta el cansancio Desde hace 80 años ¿Si? Publicaciones que utilizaba para allá en los años 20 Entonces Nada de esas cosas Exageraciones y adornos ¿Si? Los mejores ingredientes De talla internacional ¿Si? Están exagerados Suena mentira ¿Si? Y eso le funcionó a la gente Por allá en los años 40 Pero ya 60 70 años después ¿Quién se va a tomar en serio una cosa de esas? Por favor ¿Si? Entonces Y más si lo venimos viendo repetido Desde hace tantos años ¿Si? Entonces ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno Lo primero es que usted tiene que plantear siempre En cualquier texto Un título que genere interés Que llame la atención Que como que La gente ve eso Y como que Uy ¿Qué es esto? Tengo que leerlo Y para eso Para que usted Se vuelva experto En encontrar títulos Que generen interés Usted tiene que aprender De los mejores Entonces Uno no Como se dice Uno no tiene que ser experto En algo O sea Ya hay gente Que lo hace lo suficientemente bien Tienes que identificar a esa gente Y aprenderles Y copiarles lo mejor Entonces por ejemplo Esto es lo que llama Es un Lo que llama Estas cosas Un Ya se me olvidó el nombre Espérate a ver Bueno Porque la única clave Que tú necesitas acá Es que Cuando tú vayas a Google Le colocas Site Dos puntos Y vas a utilizar Cualquiera de estos sitios Que yo estoy mencionando Acá A ver Donde están Véalos acá Si Por ejemplo BuzzFeed Vas a Colocar acá BuzzFeed Y vas a colocar El tema Que a ti te interesa Averiguar más información Pero en esta ocasión Son títulos Vamos a mirar Como se escribe Un título Atractivo De manos De una persona Que es experta En redactar Títulos atractivos Porque estos sitios Que yo tengo acá Seleccionados BuzzFeed WikiHow About the Spanel Genial.Gurú Es Gizmodo Cultura Colectiva Son sitios Especializados En escribir Artículos De temas Y artículos Atractivos Si Esos artículos Virales Ellos Crean artículos Virales De cosas Que la gente Está buscando En internet Entonces Como creer Un título Atractivo 18 Deliciosas Recetas De café Que son dulces Y fáciles De usar Que tan adicto Eres al café Pide un café Y te diremos Un rasgo Tu rasgo Más dominante Si has probado 28 De estas 34 cosas Tienen Tu forma De preparar Café Dirá Si eres Introvertido O introvertido Bueno Esos son Títulos Que de una vez Jala la atención Porque tú dices Uy Pero espérate A ver Yo quiero Saber Más De ese Tema Y lo puedes Hacer Con los Demás Sitios Entonces Ahí tienes Una idea De cuál Debería Ser El título Que tú Vas a utilizar En En tu correo En tu red social En tu Anuncio En tu Tienes que Generar un interés Si En ese título Atractivo Ahí tienes Para que Te entretengas Buscando títulos Y cómo se escriben títulos A partir de que tú Empiezas a leer A mirar A mirar A mirar Vas a Cogerle el sabor Y vas a Cogerle la idea Si Que más Sucede pues Con la parte De los títulos Un título Que genera interés Los títulos De los libros En Amazon O sea Que mejor ejemplo Que ese O sea Usted no va A mirar un libro Si por lo menos El título No se ve Atractivo Entonces acá Es donde usted Tiene que Encontrar una mejor Muestra Porque es que solamente Usted en Amazon Solamente Tiene ese título Si Y por lo tanto El título Tiene que decir Una cantidad De cosas El libro De la kombucha Bueno Ahí Ahí está toda una cantidad De ejemplos Para que También revises Y en la medida Que vayas Revisando Pues vas a A coger la experticia En ese tema Ya lo demás Sería Encontrar beneficios Los beneficios Tú Los Investigas A partir De una Investigación Previa De tu audiencia En Youtube Si Es decir Por ejemplo Acá buscas Preparación De café Si Buscas por ejemplo En Youtube Preparación De café Aprendes Del tema Si usted Es una Y acá También Leyendo Estas cosas Tú te vas a Dar de cuenta Que es lo que La gente Necesita Si Bueno Acá está Utilizando Unas cosas Y por supuesto La elaboración Con la cafetera Automática Quiero ahondar En el Cold brew Y la metodología De hacer café Frío Utilizando la Coctelera Mire Vea Acá te está diciendo Una necesidad Que tiene la persona Y esta necesidad Usted debería Ahondar A ver Ahondar Entonces Tú lo anotas Por acá En una lista Tin Y entonces A partir de acá Vas a decir Si quieres Ahondar En el Cold brew En la metodología Para hacer café Frío Utilizando La coctelera Entonces Ingresa Entonces Ingresa A nuestro curso De preparación De café Frío Tú a saber Si Ya lo vas Complementando Entonces Vas mirando Todo esto Si Vas mirando Vas Vas consiguiendo Ideas En Amazon También van mirando Toda esta parte Acá Que si café artesanal Escrito por un entusiasta Del café Para los entusiastas Del café Una guía completa Para mejorar La preparación Si Esto es Una Tras Como se dice Trasladeo Utiliza el traductor De google Si Este google Traductor Para poder traducir Este Este libro Que aparecía Acá Pues ahí está Entonces Acá hay más libros De café Libro de cocina De café La guía definitiva Para el mejor café Consejos de baristas Recetas Granos de alrededor Baristas es como una persona Que se encarga De De vender el café Hasta donde tengo entendido Bueno vamos a mirar Que se traduce acá Dice Embárcate en un viaje De grano A café Y explorar la historia Del café De su producción Y como convertirte En un barista Desperto en casa Bueno Esto puede ser Uno de los servicios Que se puede ofrecer Si quieres vender café Pues esto debe ser Algo que puedes ofrecer Dentro del sitio Si Como convertirte En un barista Bueno Es algo O un público Que hay ahí Entonces Esto Solamente lo sacas Leyendo Si Eso no viene Esas ideas No vienen solas A la mente O sea Usted viene Y se involucra Y lee Y revisa Y todas esas cosas De ahí vas sacando Las mejores ideas Y a ver Cómo convertirte En barista ¿Si? Cómo convertirte En barista Lo que es que es Que así Bueno En fin Entonces También tenemos Este sitio Que se llama Quora En la cual Tú puedes colocar Tu producto Tu consulta Y aquí Van a aparecer Una cantidad De preguntas Mira por ejemplo ¿Qué bebidas Puedes sustituir Al café? ¿A qué personaje De ficción Te gustaría invitar Al café? ¿Qué cantidad De café Puedes tomar En el día? ¿Podrías vivir Sin café? ¿Café o té? ¿El café daña Las neuronas? Bueno Acá Es una información Que tú puedes Ir anotando A ver Si antes Es bueno Para las neuronas ¿El café Es bueno O malo Para la salud? ¿Cómo sacar? Esto es un tema Que veo yo Que la gente Necesita saber acerca Hasta donde tengo entendido El café es muy beneficioso Para la salud ¿Cómo sacan La cafeína Del café Para hacer un café Descafeinado? Toda esta información Está ahí Entonces Quora es bastante interesante Pero también Puedes venir a Facebook Y mirar en las publicaciones A ver ¿Qué dice la gente? Por ejemplo Si para el amor No hay edad Para el café No hay horario Hay una publicación Hay unos comentarios Y ya la gente Te va diciendo Entonces ¿Qué sucede Entonces con el café? Lo que opinan Entre esas cosas Otra manera De hacerse Es que tú vayas A la biblioteca De anuncios De Facebook Facebook.com Axe Libraria Y mires La competencia Los anuncios De la competencia Colocas pues Todo el mundo Todos los anuncios Café Y ahí te vas a dar De cuenta De qué tipos De anuncios Están utilizando Publicafé Alba Etiqueta Con ¿Quién disfrutarías Del café En este puente? ¿Sí? Entonces Ahí está Miremos Diferentes imágenes Diferentes ejemplos Bueno De acá De esta biblioteca De anuncios Puedes sacar Una gran cantidad De ideas Investigando La competencia Y solamente Colocando el producto Acá Filtros Bueno En esta parte Pues ya Tendrías La oportunidad De Decir Bueno Si son memes Si quieres solamente Imágenes Si quieres videos Bueno Todo eso Lo vas a Anotando acá Entonces ya Con todos los beneficios Sacados Entonces ya Tú Trasladas Eso Directamente A un anuncio ¿Cómo escribir Los anuncios? Bueno Pues mirando Acá en la competencia Pues Pones Cuál es el beneficio Específico Que tú quieres Transmitir Con tu producto Que tú quieres Que tu producto Le solucione Y en base A eso Pues entonces Tú puedes sacar Un texto No solamente Para un anuncio Sino también Para tu página web Si divides Entonces en una Necesidad 1 Necesidad 2 Necesidad 3 Necesidad 4 Y así vas escribiendo Absolutamente Todos los textos Mi recomendación Es que Investigues Bastantes De Redacción De textos Copyright Redacción De Textos Copyright Y ahí Pues vas a encontrar Todas las recomendaciones Que tú quieras Si Todas las claves Esto es algo Que necesitas Leer Uno Y otro artículo Para ir poco a poco Tomándole la clave Entonces Era Lo que les quería Recomendar Lo más importante Es que Tú Leas Productos Lea información Vaya sacando Las clavecitas Y a partir de ahí Pues entonces Vas a ir sacando Unos anuncios Más atractivos Nos vemos entonces En un próximo video